...querido Parco, buenas noches... ...buenas noches Pepe, más vale tarde... ...ay, las noches que va a dar el niño currito... ...comparza Alcalá de Guadaira y aquí en palco con nosotros... ...Javi y Marco, autores de los auténticos tíos de la tiza... ...buenas noches, bienvenido... ...comparza sin ataduras de Alcalá de Guadaira... ...y desatar a aquellos que encadenan a la mujer... ...echa marioneta se empieza a danzar... ...de ser el juguete de la sociedad... ...ya no precisa de un caballero para que pueda caminar... ...queza con la madeja, lo que maneja... ...la de esa queja no nos deja avanzar... ...hoy me muevo sin que nadie me diría al andar... ...hoy cuento lo que siento conmigo de verdad... ...los tres somos distintos de un espejo... ...de ser nacido mujer... ...jamás podrás hacer lo mismo que... ...esa muñequita delicada... ...con la que todos jugaban... ...de esta historia está cansada... ...que la lucha la igualdad sigue cerrándote la puerta... ...sonos más de decidir... ...un derecho a decidir... ...a seguir viviendo así... ...y vamos... ...siento una triste marioneta... ...y ahora sí Javi, Marco... ...los auténticos tíos de la tiza... ...ayer contentos en un día como el de hoy... ...sí contentos después de la actuación de ayer... ...que la verdad que... ...tuvimos que lucharlo a la hora que era... ...pero estaremos muy contentos... ...y nada, hoy descansamos... ...que llevamos ya una temporadita enseñando todos los días... ...y vamos a descansar... ...hoy me descanso... ...y con esta comparsa sobre las tablas... ...que hemos visto introducir el violín en la presentación... ...esto cada vez va creciendo... ...ah, más de moda... ...ya el bajo ya lo llevan unos pocos... ...ahora un violín... ...hemos visto siempre eso... ...los bajos, los oyes... ...de repente se innova y... ...se encuentra un violín que se mete muy bien... ...en el repertorio de... ...de esta comparsa... ...que va de marionetas sin ataduras... ...de Alcalá de Guadaira, comparsa mixta... ...porque hay chicos no solo también en la instrumentación... ...también cantando... ...así que... ...una dificultad añadida, ¿no?... ...para pasar las voces... ...vamos a escuchar que se lo ve... ...y si me fuera posible... ...si me fuera posible elegí... ...y si me fuera posible elegí... A la hora de ser marioneta, el lugar donde voy a servir y la talla para mi madera. Si me dieran a elegir, sería sin dudarlo una marquilla, anclada en tu blanca horilla. En un rayo mar, bañado por la sal, donde el alza del mar se para a descansar, bajo el puente canal que da camino a San Castillo. En un rincón donde el viento susurra entre las murallas, que trajo el sol, la luna que pondrá un traje de plata. Quiero ser esa marioneta que maneja la marea, a dormir en tu cabeza y despertar junto a tu vela. Ay, siempre a tu vela, hay nadie que ha hecho conmigo, que te juro que ya no vio a esa puerta. Puertas de tierra. Y a lo largo del paso doble nos estábamos fijando no solo en la interpretación, también muy metidas al tipo, con los movimientos de marionetas, sin ataduras. También en la puesta en escena, el tipo está súper conseguido. La verdad que no es un tipo novedoso. Yo recuerdo que ya hubo una comparsa que iban de marionetas, de Luis Ripoll, creo que el año 76, que sacó un paso doble la cigarrera a las mujeres que cantaban en calle. Y eran también marionetas, fue un segundo premio. O sea, no es un tipo novedoso. Los peleles el otro día, con Quiñones, era una versión diferente, ¿no? El Tinejare también sacó una vez, ¿no? Entre tus brazos. Exacto. Estamos sacando aquí la enciclopedia del carnaval, ¿eh? ¿Cómo estamos, señor, aquí en el palco? Estamos aquí nos convirtiéndonos en Juanelo. ¿Cómo estamos, Juanelo? Yo creo que por eso han tenido que ponerse eso de sin ataduras, ¿no? Porque ya estaba el tipo un poco maní, marionetas. Bueno, siempre tienen algo que decir. Y en este paso aquí les pese. ¡A ver cómo! A ver cómo le puedo contar Esa historia para que la entienda A ver si alguien me puede ayudar Porque a mí no me salen las cuentas Yo soy un parado más Con más de medio siglo a su espalda Que a nadie le sirve de nada La empresa que te habló Sin nada no tengo Con ella se fue Mi esfuerzo y mi sudor No tengo a día de hoy Ahorro para mi subsidio Por suerte tengo la ayuda Ay, de mis hijos de alma Y aparte de estudiar Trabajan pa' que no nos falte nada Y ahora usted con su recorte Me los deja con la pena De seguirnos ayudando Renunciando a su carrera Ay, que sinvergüenza Procure que todo esto cambie Si no quiere ver Lo que nunca le ves Con su hilo haría A sangre fría Desde Alcalá de Guadaira A una comparsa Veíamos el otro día también Una chirigota Una ciudad que se ha convertido En un referente en carnaval El otro día la chirigota hizo Muy buen papel Con los piojos Por eso te digo Que son ciudades Que están a kilómetros Que esto tiene un trabajo Que tiene que tener unos ensayos Una dinámica Pero son ciudades carnavaleras Yo recuerdo Nosotros creo que fue El año de los sindicalistas Fuimos a concurso Alcalá de Guadaira Alcalá de Guadaira Y la verdad que hay Grandes aficionados Grandes aficionados Impresionante la afición Que hay en Sevilla En general Sí, la verdad que bastante Carnaval Que sería capital Los pueblos están alrededor Hay mucha afición Lo ven esto Como algo muy llamativo Y les gusta mucho Y yo por ejemplo He trabajado en los palacios Allí hay también afición Hay agrupaciones Que concursan allí No sé si este año Vendrá alguna Creo que no Pero le gusta bastante Igual que este año Hay muy poquito de Huelva Con esto de que no pueden concursar Los concursos Exacto Hace ya algunos meses Hace ya algunos meses Que decidí dejar el tabaco Porque como es a la cosa Y así no encuentra más rabontada El tabaco además causa malestar Y muchos problemas Casi todas las mañanas Me levantaba por la rontera Parece que tuvía por dentro A toalla y mosquera Así que fui a la farmacia Para probar eso de los chicles Y a cabo de una semana En vez del mono Tenía un tigre También cigarros eléctricos Acupuntura Y para entrar a bache Contrato un experto Con tratamiento hipnotizante Y ahora estoy enganchado Toda esa cosa Y encima fumo Hasta matreante Ya no tengo hilo Que me amarre No seré otra vez juguete Para nadie Ya ha terminado La larga acera Me he desatado Para estar siempre a tu vera Para estar siempre a tu vera Como dice la gente Como dice la gente De cara al gin toni Hecha de moda Me dejó un colerita Para tomarnos alguna copa Nos fuimos al centro Para buscar el bar más famoso Entramos en un local Con un decorador Mil amoroso Y no, si, yo La que tenía Fue horroroso Cuando le pedí un gin toni Me respondió ¿Por qué lo combino? Lo quiere con carramón O con regalí Con piel de naranja O de limón Con fruta de roja Melo con tan piña En la niva Son de melón Fota de pepino ¿Qué tónica quiere usted? Esas vequitres Son las que tenemos Con pimienta rosa Dice la gente Que está muy buena Con un vaso de agua Y me lo combinamos Dos pastillas Rebuprofeno Ya no tengo hilo Que me amarre No seré otra vez Juguete Para nadie Ya ha terminado La larga espera Me he desatado Para estar siempre a tu vera No seré otra vez No seré otra vez No seré otra vez Bueno, comparsa de Alcalá De Guadaira Está sin ataduras Aquí con nosotros Aunque no lo han visto todavía Lo verán Porque estarán un ratito Aquí con nosotros Para escuchar también El cuarteto Y a Juan Carlos Aragón No le han visto De auténtico tío O sea, no le han visto en persona Pero de auténtico tío de la tiza Así que le han visto Javier era el profesor de arte ¿No, Javier? Sí, de dibujo De dibujo De dibujo Y Marco era de... De inglés Aunque sabemos que tú eres profesor Pero de música Sí, de música Lo que pasa es que aquí nos cambian los papeles Hombre, claro Qué sensación Al volver con este grupo Con esta chirigota del barrio Bueno, la verdad que muy bien Sobre todo un momento Antes de cantar Pues... Bastante emocionado Por volver a cantar con... Emotivo Amigo Que la verdad que muy bien Vamos, hiciste muy buen trabajo En tu anterior etapa Más reciente Con Quique Remolino Imagino que ahora la exigencia Es diferente Es la misma Como lo ves Siempre, siempre El... Otro tipo de exigencia Otro tipo de aspiración Y bueno La verdad que Aunque también Esto conlleva una responsabilidad Hombre, claro Evidentemente Claramente no es lo mismo Ustedes sois los mismos que os exigían Ustedes mismos también Evidentemente, ¿no? Porque sabéis que es esto Hombre, el que viene aquí No viene Yo creo que va a pasar El relato Está claro Vosotros no venís a pasar el relato Hombre, eso lo garantizo ¿Quién es el culpable? Dime quién mueve tu hilo Dime quién robó el sonido de tu voz ¿Quién te ha convertido en esta pobre marioneta Que se mueve en contra de su condición? Todos los tiempos siempre ha visto el listo Que ha tenido por oficio Engañar a la población Te hacen creer en un medio futuro Que resulta ser humo Negro como el carbón Sus manos te impiden hallar la salida Convirtiendo tu vida En una sin razón Por eso me lanzo con esta protesta Pa' que todo el mundo entienda Que este cuento acabó Hoy desato mi temor El que tanto añoró Y yo pido compasión Y yo pido libertad A esa gente como yo Que se quieren desatar ¿Quién es el culpable? Dime quién mueve tu hilo Dime quién robó el sonido de tu voz ¿Quién te ha convertido en esta pobre marioneta? Que se mueve en contra de su condición Y ambulando por la gran ciudad Disfruto de mi libertad Y observo lo que hace la gente Parece que no podían parar Corriendo de aquí para allá Sin tiempo para detenerse Y le pregunto a un señor Si son libres como yo O son manejados por alguien Entonces me respondió Que allí mandaba alrededor Que con despreocupación Manejaba a la gente Ven, grita, grita De su manilla Es la voz Por la que va metiendo Brisa todo el mundo El tiempo es la libertad Y no se puede robar Poco podrán disfrutar Ah, 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 ah Su tiempo Dice refrán Y con quien andas que te digo que clase de persona eres Y yo que ando junto al silencio y la luna me perdió los papeles Y quizás yo esté loco pero vivo en libertad No me puedo calmar y me siento volar Y desenmascarar esa verdad que nunca nos contará La que me tuve que callar, la no voy a callar Nadie me va a obligar, no pueden controlar mis ganas de soñar Cada día más personas van cayendo prisioneras De unas manos que condenan a ser un simple y triste muñequito de madera En sus caras permanece dibujada una sonrisa que es más cara Un alma en pena y obedecen sin pensar Que es posible una salida si se unen nuestras fuerzas Yo ya me cansé de absurdos recordes que jamás comprenderé De escuchar el mismo cuento una y otra vez Aguantando palos como si yo fuera un perro fiel En sus caras você, hombre En sus caras Ilhanca influence a ride En sus caras iles JUDY Recorta los hilos Si tú quieres recortar Recorta donde sobra que nadie te va a parar Y deja al pueblo llano que solo quiere un trabajo Pa' traer un sueldo a casa Recorta los hilos Siempre que por ti decidan otro Sin saber siquiera cuál es tu opinión Espero que te acuerdes de nosotros Para dejar de ser un simple servidor No debes recurrir a la violencia Cuando pierdas la paciencia Porque pierdes la razón Tan solo deja claro cuando llegue ese momento Que en mi vida mando yo ¡Lando yo! Recorta los hilos No te engañan una y otra vez No te impida luchar por un ideal No te impida que le consagrino Me tome la presidencia Que en nuestra lucha Unido Así que conmigo Vuestra libertad A irradiar conmigo Acortar el oído, acortar el oído, contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.